Como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal En esta ocasión vengo a traer nuevamente esta Fawcett Que esta dando mucho de que hablar Como recien llamada la hermana de Fawcett Pip Y bueno gente, este, queria traerles que ya casi llego al comprobante de pago Al minimo de retiro Como pueden ver, tengo actualmente 136.539 satoshis Osea que me falta muy poco para el minimo de retiro de tan solo 140.000 satoshis Y bueno gente, queria traerles esta Fawcett para que se registren Y empiecen a ganar de este satoshis rapidamente Bueno, como pueden ver, ahorita esta Fawcett tiene actualizaciones a cada rato Ahorita hace unos momentos estaba dando 200 satoshis cada 3 minutos Después estaba dando 1000 satoshis cada hora Y ahorita actualmente esta dando 1000 satoshis cada 30 minutos Y bueno, este, para registrarnos Bueno, para la gente que se quiera registrar Se van a ir al link que esta en la descripción de este video De la pagina bibb.me Y los va a llevar directamente hacia una pagina como esta Donde para registrarse Voy a mostrarle aquí rápidamente cuantos usuarios se han registrado ya Como pueden ver, hay ya 22.000, mas de 22.000 usuarios registrados Y como dice aquí la pagina Un total de mas de 1 bitcoin pagado de esta pagina Y mas de 366.000 juegos jugados en esta pagina Y bueno, para registrarnos se van a ir al link que esta en la descripción del video Luego le damos aquí en sign up Y después de eso vamos a tener que llenar este captcha fácil y sencillo Donde vamos a tener que colocar un nombre de usuario Un correo electrónico Colocamos una contraseña Repetiremos Confirmamos la contraseña que me equivoco Y aquí Colocaríamos la dirección De bitcoin Y bueno gente Luego de eso le damos en register Y luego entraríamos aquí en la parte de login Con nuestro nombre de usuario Y nuestra contraseña Y bueno gente Aquí como pueden ver Este Aquí hay dos formas de ganar en esta En esta fauce Bueno, aunque tiene muchas cosas más Tiene para loterías Y también tiene de juegos Pero los juegos casi no se los recomiendo Aquí en air En air Le damos aquí en fauce Y aquí es donde nos llevaría Hacia donde tendríamos que Reclamar los satoshis A cada 30 minutos A veces los actualizan a 5 minutos Así que hay que estar muy pendientes Con esta fauce Que no tiene un método Aquí establecido De cuánto tiempo vamos a estar reclamando Aquí actualmente son 30 minutos A veces lo cambian Y bueno También podremos ganar aquí en games O en games Le damos aquí en roll Enroll Y vamos a estar ganando 314 satoshis Aquí como pueden ver Me faltan 38 minutos Para volver a hacer Un reclamo En esta fauce Le daríamos en roll Y nos estarían regalando 314 satoshis Y bueno gente Si quiere estar más informado De que si esta fauce En realidad paga O en realidad No paga Y es scan Pues los invito A que se suscriban Al canal De que activen La campanita Para que le lleguen Las notificaciones a tiempo Y no se pierdan Ninguno de mis videos Y también los invito A que le den un like Y un me gusta O un me gusta Para que así me motiven A seguir subiendo Este contenido Todos los días Y si quiere estar más informado De todas las páginas O videos de ganar dinero Por internet Te puede bajar aquí A mi sección De mi canal Donde dice Páginas para ganar dinero Tengo una lista De reproducción Con 26 videos Actualmente O si no Te puede venir A mi página De Facebook Que el link No tiene en la descripción O se puede entrar Aquí a mi canal Y la tienen En la sección Aquí De Facebook Y Nos llevaría directamente A mi página De Facebook Donde solamente Publico Los videos De las páginas De ganar dinero Por internet Ya sabes Que a mi página De Facebook Le puedes dar Un me gusta O un seguimiento Para que estén Más pendientes De las páginas De ganar dinero Por internet Y bueno gente Para todas las personas Que me quieran dar El regalo de navidad Aquí les dejo Mi donación Para el canal Aquí donde dice El Paypal Donaciones Para el canal O en la descripción De este video Tienen un enlace De Paypal Para que me hagan Sus donaciones O también Pueden donarme A través de De la dirección De Bitcoin Que también la tienen En la descripción Del video Solamente acepto Este Donaciones De personas Que les sobre El dinero Y no a Las personas Que andan Buscándolo Así que Solamente Personas Que en realidad Les sobre el dinero Me pueden hacer Sus donaciones Y bueno gente Ya saben Nos vemos En un próximo video Ya saben Regístrense En esta página Que está actualmente Nueva Para que empiecen A ganar Sus satoshis Totalmente gratis Suscríbanse Para Porque voy a subir El mínimo De retiro De esta página Y el comprobante De que si paga O no paga Así que Nos vemos En un próximo video Adiós